hola qué tal bienvenidos al canal vamos a resolver el siguiente ejercicio de la literatura del recleitis problema 3.14 y bueno ahí nos dice de que hagamos el siguiente balance con reacción química nos dicen que la reacción 2a más 5b que nos produce 3c más 6d se efectúa en un reactor con 60% de conversión de b la mayor parte de b que no reacciona se recupera en un separador y se recircula al reactor como se muestra en la figura la alimentación fresca al reactor contiene a y b el a fresco está presente con un 30 de exceso sobre la cantidad estequiométrica necesaria para reaccionar con el b fresco dice si la conversión global de b en el proceso es de 95% calcule los flujos de productos y de recirculación necesarios para producir 100 moles de c bueno pues para ello primero tenemos que hacer un pequeño esquema aquí tenemos que a y b entran aquí solamente entra b y aquí que va a salir pues va a salir a b c y de verdad son las especies que van a salir y de alguna manera pues sabemos que aquí se le vamos a llamar bueno vamos a llamar las corrientes de esta forma aquí hay que llamar la corriente 1 la corriente 2 la corriente 3 le vamos a llamar aquí la corriente 4 aquí de acuerdo entonces nos dicen que el flujo de c en 3 es decir n de la corriente 3 de c nos dicen que debe ser 100 mol por hora de acuerdo entonces lo primero que tendríamos que hacer bueno tenemos que hacer siempre es un análisis de grados de libertad para ubicar cómo abordar el problema porque el análisis de grados de libertad nos va a decir en primer lugar si este problema tiene solución o si este problema también se puede resolver o no puede tener solución no entonces eso es lo que buscamos con el análisis de grados de libertad otra ventaja que tiene el análisis de grados de libertad es que nos va a decir en qué sección podemos empezar los balances para facilitar las cosas pues bueno con él con ello vamos a trabajar entonces aquí le voy a poner al equipo una r de reactor una s de separador de acuerdo y bueno cuál sería nuestro proceso global en un momento lo vamos a ver entonces nuestro balance podría quedar así vamos a escribir nuevamente nuestro proceso aquí nuestro diagrama ya lo voy a simplificar aquí le voy a poner una r de reactor aquí entra el recirculado aquí sale y entra al separador de aquí recirculamos y aquí tenemos pues nuestro esquema sabemos que este es el separador como te comenté aquí tenemos abc y de que es nuestro producto la reacción que estamos estudiando es dos a más cinco b bueno lo voy a poner en otro color dos a más cinco b que nos produce 13 más 6 d y entonces aquí como te dije aquí contiene a b c y d y aquí únicamente contiene b y aquí contiene a y b entonces si nosotros quisiéramos bueno vamos a hacer el análisis de los de libertad necesitamos número de variables independiente número de balances de materia independientes generalmente número de flujos conocidos número de composiciones conocidas número de relaciones conocidas y los grados de libertad y para ello pues vamos a hacer nuestra tablita vamos a utilizar aquí la r de reactor se vamos a especificar que ahí vamos a hacer nuestro balance una s del separador vamos a llamar una p a nuestro proceso y vamos a llamarle g al global digamos uno es el proceso normal proceso completo pero el otro es nuestro proceso global y esta sería nuestra tabla de grados de libertad bueno para el reactor cuántos números de variables tenemos pues bueno simplemente hay que contar las corrientes que entran entra esta corriente y esta otra corriente y sale esta corriente no cuantos componentes tiene la primera corriente pues tiene 2 aquí no olvide colocar esto es el 1 la corriente 1 la corriente 2 la corriente 3 y vamos a llamarle la corriente 4 entonces entra la corriente 1 la 2 1 y la 4 y sale la 2 cuantos componentes tienen la 1 2 cuantas tienen la corriente 4 1 son tres componentes cuantos tienen la corriente 2 4 entonces son 4 2 y 1 son 7 pero hay una reacción química estás de acuerdo agregamos una más esa ese 1 más se agrega es lo que se conoce en algunos libros como avance o en el recleitis le llaman r avance de reacción entonces ahí tenemos épsilon o r de acuerdo por esa razón y cuántas r sabemos que hay pues es el número de reacciones químicas en este caso hay una r porque hay una reacción química cuántos balances de materia podemos hacer en este reactor pues uno para cada componente cuantos componentes hay pues en realidad hay 4 porque en la corriente 2 salen los 4 son dos productos e id pero los dos reactivos son id entonces salen los 4 entonces aquí tenemos 4 balances de materia que podemos realizar no conocemos flujos de las de las 3 corrientes que hay ahí relacionadas con el reactor pues ninguna tiene un flujo entonces no tenemos flujo tampoco nos dicen composiciones conocidas y ahora hay que ver aquí nos dicen que hay una relación 30 por ciento entonces eso nos dice que hay un 30 por ciento de nos da una relación ahora que otra relación puede haber pues la conversión que se da en el reactor entonces son dos relaciones una la estequiometría del proceso y la otra la r o avance de reacción entonces cuántos grados de libertad nos quedan pues sabemos que 8 es el número de variables y hay que restar 4 y 2 nos quedaría un 2 8 menos 6 es 2 para el separador ahí ya no hay reacción química no debemos sumar nada dice que tenemos 4 componentes de la corriente 2 4 en la corriente 3 y 1 en la corriente 4 entonces son 9 de acuerdo número de balances pues van a seguir siendo 4 tenemos 4 especies ahí en el separador pues 4 balances podemos hacer número de flujos conocidos aquí si tenemos un flujo o un indicador del flujo no que nos dicen que esto vale 100 mol por hora entonces ahí ya tenemos un flujo entonces número de flujos conocidos 1 tenemos alguna composición ninguna alguna relación que nos indiquen tampoco no nos dice que la corriente 2 es el 20 por ciento de la corriente 3 o que la corriente 4 es una décima parte de la corriente 3 no nos dicen nada al respecto cuántos grados de libertad nos quedan 4 9 menos 5 4 ahora nos vamos al proceso el proceso es toda todas nuestras operaciones que tenemos entonces si ves entran 2 en el en la corriente 1 en la corriente 4 1 ya serían 3 salen 4 en la corriente 2 ya serían 7 salen 4 en la corriente 3 serían 11 el proceso abarca los 11 pero hay una reacción química si por ello agregamos 1 son 11 variables más la el avance balances de materia pues siguen siendo 4 en el reactor estás de acuerdo y 4 en el separador entonces serían 8 en total porque aquí involucra el proceso todos los equipos que tenemos el reactor y el separador número de flujos conocidos en todo el proceso 1 porque sería en el separador nos indican que salen 100 para c luego tenemos número de flujos con los número de composiciones ninguna pero número de relaciones conocidas aquí si es muy importantes para todo el proceso que conocemos pues la conversión en el reactor ahí tendríamos una la conversión global que nos da el problema lo global es muy importante ahí van dos datos y la estequiometría serían 3 de acuerdo entonces cuántos grados de libertad tenemos 0 ahora en el global el global generalmente se hace pero el global no involucra los equipos del proceso simplemente tachamos esto la entrada menos la salida es decir en el proceso global el reciclo forma parte como de una caja negra una línea punteada simplemente entra a y b y sale la línea 3 entonces vamos a hacer un análisis de grados de libertad para ello cuántas variables entran 2 en la corriente 1 y salen 4 entonces serían 7 si no serían 4 más 2 son 6 entonces aquí cuando tenemos esta parte ahí tenemos 6 pero te voy a agregar 1 porque 1 porque en el proceso global dentro de esa caja punteada ocurre una reacción verdad entonces 6 más 1 entonces ahí tenemos 4 componentes en la corriente 3 2 componentes en la 1 ya van 6 más 1 que es la r cuántos balances de materia podemos crear 4 porque son 4 componentes número de flujos conocidos 1 porque sabemos que se tiene que ser 100 mol por hora número de componentes número de composiciones 0 no nos indican que hay composiciones y número de relaciones conocidas aquí tenemos que tener claro una es la conversión global nada más porque estamos viendo el proceso global ahí ya no entra la conversión del reactor por eso se hace un análisis de grados de libertad para el reactor aquí solamente solamente en el proceso global nos indica que hay una velocidad de reacción o un avance de reacción mejor dicho la famosa r o epsilon pero no podemos tener una conversión para el reactor ahí porque no estoy haciendo un balance en el reactor o un análisis del reactor estoy haciendo uno del global entonces como conocemos la conversión global entonces la conversión global es una y la otra es la estequiometría la relación que nos dan y bueno de aquí sabemos que los grados de libertad nos dan 0 esto que acabamos de hacer es muy importante porque nos va a ayudar a simplificar nuestro problema que quiere decir que nosotros podemos empezar por el balance global que es lo más importante aquí debo empezar a plantear las ecuaciones y con ello voy a resolver más rápido el problema de lo que tú te esperarías si no haces este análisis de grados de libertad entonces como ya sabemos vamos a plantear para el proceso global todo y entonces aquí ya tenemos para nuestro proceso global un balance para nuestro proceso global un balance para nuestro proceso global un balance para nuestro proceso global pues sería N1 de A o sea cuántos moles entran de A pero de acuerdo a la reacción pues reacciona 2R o dos veces el avance como sabemos que es 2 por el numerito estequiométrico de aquí de acuerdo y esto tendría que ser igual pues N3 de A es decir aquí sería N2 de A perdón porque sería lo que sale estamos en el reactor de acuerdo entonces aquí tenemos esta parte ah perdón pero es el balance global verdad es global entonces si N3 de A porque es todo lo que está punteado nada más es la línea 1 y la línea 3 las que participan para B sería N1 de B menos 5R igual a N3 de B para C que en este caso es un reactivo N1 de C aquí es positivo porque hay 3R igual a N3 de C y fíjate esto es rapidísimo luego N1 de D más 6R es igual a N3 de D esos son los balances para A lo voy a poner aquí para B para C y para D si observas N1 en C no entra o sea en la corriente 1 no tenemos C tampoco tenemos D pero esto nos ayuda 3R es igual a N3 de C y sabemos que esto es 100 mol por hora por lo tanto R es 100 tercios de mol por hora y entonces ya con ello tenemos la R ahora podemos tener cuánto vale N3 en D sería 6R 6 por 100 tercios y esto nos queda 200 mol por hora de acuerdo entonces ya ves ya avanzamos de manera significativa gracias a el análisis de grados de libertad si quieres colocar 100 tercios pues te va a dar un número a ver cuánto es 100 tercios aquí lo tengo pero te va a quedar como 33 33 mol si lo quieres manejar así adelante 33.33 y bueno entonces ya tenemos esta parte ahora nosotros tenemos que seguir calculando ya tenemos N3 en D en C y ahora lo que podemos plantear nosotros para continuar trabajando es la conversión global de este proceso global no lo anoté aquí tenemos algo más que conocemos que conocemos la alfa global le voy a llamar conversión global ¿qué es la alfa global? pues sería de todo lo que entró en B 1 de B menos lo que sale de B en 3 entre D lo que entró en B esto es igual a 0.95 ¿si? lo puedes multiplicar por 100 y te va a dar 95 pero es lo mismo esta es una fracción que quiere decir que el proceso nos dice que la conversión global de B en el proceso es 95 ¿qué es una conversión global? pues todo lo que sale del proceso ya de B como producto entre lo que entró es muy diferente a la conversión en el reactor porque ahí únicamente se toma en cuenta lo que entra al reactor y lo que sale de B en el reactor entonces aquí ya tenemos otra relación importante la cual pues podemos de alguna forma calcular entonces ya tenemos esta este valor de alfa ¿si? lo que podemos hacer aquí es un balance para B entonces de aquí tú puedes decir que alfa global ¿si? entonces aquí sería por N1 de B si graficamos bueno si despejamos es igual a N1 de B menos N3 de B alfa global punto 95 no hay que olvidarlo entonces si tú factorizas aquí te queda N1 de B menos alfa global N1 de B es igual a N3 de B ¿de acuerdo? y entonces N de 3 de B es decir lo que sale puedes factorizar N1 de B por 1 menos alfa global entonces ya tenemos nuestra siguiente relación y la podemos simplificar es decir N de 3 de B sería igual a N1 de B por 1 menos punto 95 sería igual a N1 de B por 0.05 ¿si? entonces ya tenemos esta relación que N1 de B por punto 0.05 de este mismo balance global podemos utilizar esta expresión ¿si? entonces N1 de B según esta menos 5R sería igual a N3 de B ¿si? pero N3 de B ¿cuánto vale? pues vale N1 de B por punto 0.05 y aquí podemos despejar y tenemos 1 de B menos N1 de B por punto 0.05 es igual a 5R y aquí nos quedaría punto 95 N1 de B igual a 5R N1 de B es igual a 5R entre de punto 95 esto es 100 tercios esto es punto 95 y entonces tenemos 5 por 100 tercios entre de punto 95 nos da 175 y aquí nos quedará punto 43 8 mol por hora eso sería N1 de B por default si ya calculaste N1 de B puedes calcular N3 de B ¿verdad? porque sería N1 de B por punto 05 entonces N3 de B sería 175 punto 438 por punto 05 N3 de B nos quedaría punto 05 8 punto 77 mol por hora entonces ya tenemos N3 de B ya tenemos N1 de B ahora algo muy importante nos comentan que ya teniendo esta parte en el ejercicio nos dicen que 1 de A N1 de A que tenemos aquí en este balance que hicimos aquí sabemos que N1 de A lo podemos calcular ¿cómo podemos calcular N1 de A? pues nos dice que es N de B necesario o sea es N1 de B pero por la estequiometría de acuerdo a la estequiometría sabemos que 5 de B te dan 2 de A entonces aquí son 5 por 2 o sea 5 de B va abajo o sea 5 de B y 2 de A pero esto dice que es 30% o sea más punto 3 por N1 de B por 2 quintos es decir es lo estequiométrico que yo requiero para alimentar con B o sea 175 necesitan una cantidad estequiométrica de A pero yo voy a meter 30% más ¿por qué? porque A es en exceso entonces N1 de A lo puedes ver ya factorizando que es 1.3 por N1 de B por 2 quintos ¿estás de acuerdo? y entonces aquí únicamente sustituimos N1 de A pues nos va a quedar 1.3 por 2 quintos por 175 punto 4 38 mol por hora N1 de A sería 1.3 por 2 entre 5 por 175 punto 4 38 nos quedaría 91 punto 22 mol por hora ¿de acuerdo? y entonces ya tenemos N1 de A y N1 de B ¿sí? entonces de aquí ya podemos saber cuánto es la corriente 1 la corriente 1 ¿cuánto sería? pues la suma de N1 de A más N1 de B eso nos daría 91.22 más 175 438 438 por hora entonces esto cuánto nos da 91 más 175 438 nos da 266 punto 66 mol por hora ¿de acuerdo? si nos pidieran no 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 lo solicitan el porcentaje de A en la corriente 1 pues sería muy sencillo 91.22 entre 266.6 entonces nos quedaría 0.342 0.342 34.2% el porcentaje de B en 1 pues sería 100% menos 34.2% nos quedaría 65.6% entonces ahí ya tendríamos la composición de A y la composición de B si nos lo pidieran no no lo solicitan ahora bueno ya tenemos N1 vamos a calcular ahora algo muy importante como puedes ver el hecho de haber empezado de manera global ya resolvimos varios datos importantes del proceso entonces cuando nosotros ya tenemos NA1 pues podemos conocer NA3 ¿verdad? con el proceso con el proceso global entonces dice N3 de A es igual a N1 de A menos 2R ¿de acuerdo? entonces ya de ahí podemos trabajarlo sería 91.22 mol por hora que es N1 A menos 2 por 100 tercios esto nos quedaría 91.22 menos 200 tercios nos queda 24 24.5 24.55 mol por hora entonces ya tenemos nuestra corriente nuestra corriente de salida y al tener NA3 pues bueno ya tenemos la otra la otra parte importante ya tenemos NA3 ¿de acuerdo? ahora vamos vamos a hacer los balances ya empezamos en la parte que nos sugiere nuestro análisis de grados de libertad pero ahora ya hicimos el global vamos a hacer en el reactor balances aquí lo vamos a poner en el reactor un balance en el reactor que sería pues sería cuánto entra para nuestro balance del reactor sería N1 de A solamente entra A menos 2R y esto sería N2 de A ¿de acuerdo? para B pues sería N1 de B más N4 de B aquí es muy importante porque entra en la corriente 1 entra A y en la corriente 4 perdón entra B y entra B entonces ahí tenemos N1 en B más N4 en B menos para B nosotros tenemos 5R y esto va a ser igual a N2 de B ¿cuánto sale de B? para C pues no hay tanto que hacer sabemos que 3R es igual a N2 de C para D sabemos que 6R es igual a N2 de D en realidad si tú quieres poner aquí N1 de C más esto N1 de D más esto en realidad estos son ceros porque no entran en la corriente 1 ni en la corriente 4 sería N1 de C más N4 de C pero como no entran simplemente nos queda esto esto es en el reactor en el reactor también hay una conversión le vamos a llamar conversión alfa R o conversión del reactor como es para NB es decir es para B nuestro reactivo limitante es B porque A está en exceso pues sería todo lo que entra de B al reactor menos lo que sale del reactor de B entre lo que entra todo esto es igual a 0.60 y bueno pues ya de aquí podemos trabajar otra parte importante si bien este balance ya tenemos que entonces N2 es igual a 3R ya tenemos R N2 de D 6R ya lo conocemos cuál sería la finalidad de aquí pues encontrar N2 de A porque ya tenemos N1 de A ¿verdad? entonces con esta relación también podemos trabajar algo muy importante ya tenemos nosotros a N2 en términos de N1 entonces vamos a trabajar aquí las cosas importantes primero N2 N2 de A ¿cómo va a ser? pues va a ser N1 de A menos 2R ¿no? ¿cuánto vale N1 de A? sabemos que es 91.22 menos 2 por 100 tercios entonces aquí ya tenemos 91.22 entonces aquí tenemos A entonces aquí yo tuve un detalle porque ya lo tenemos perdón entonces sería N3 aquí sería N2 ¿verdad? N2 de A equivale a N1 de A menos 2R pero también habíamos dicho que N3 de A equivale a lo mismo porque en el balance global entonces aquí está bien aquí estaba bien es N3 de A N2 de A pues resulta que va a ser lo mismo entonces N2 de A nos va a dar 24.55 mol por hora dan lo mismo y al rato en el separador vamos a ver porque dan lo mismo y ahora vamos a trabajar con la descomposición de alfa aquí es muy muy importante nos va a quedar 0.60 por N1 de B más N4 de B esto es igual a N1 de B más N4 de B menos N2 de B ahora ¿cómo podemos relacionar N2 de B? por aquí ya tenemos un balance N2 de B por aquí lo podemos tener a ver si lo tenemos aquí N2 de B no entonces de aquí podemos despejar del reactor N2 de B es igual a N1 más N4 menos 5R entonces es lo que podemos hacer aquí N2 de B entonces aquí sería igual a N1 entonces aquí tenemos .60 N1 de B más 0.60 N4 de B es igual a N1 de B más N4 de B y aquí N2 de B lo vamos a sustituir de este balance es N1 de B más N4 de B menos 5R ¿de acuerdo? si simplificamos pues nosotros tenemos .60 N1 de B más 0.60 N4 de B aquí me queda N1 de B más N4 de B aquí restamos N1 de B menos N4 de B más 5R si observamos aquí se cancela N4 de B N4 de B N1 de B N4 de B y entonces nosotros podemos saber que .60 N4 de B equivale a 5R más 0.60 N1 de B de aquí N4 de B sería 5 por 100 tercios .60 ¿cuánto nos dio N1 de B? N1 de B nos dio 175 478 y todo esto lo dividimos sobre 0.60 entonces N4 de B ¿cuánto nos queda? 5 por 100 tercios más 0.60 por 175 .478 entre D.60 nos da 453 ¿de acuerdo? entonces ya nos queda cuánto vale este este balance a ver tenemos que hacer bien esto 5 0.60 y nos queda N4 a ver hay que revisar sería 5R 5 por 100 entre D3 más 0.60 por 175 478 entre D 0.60 N4 de B nos da esto a ver hay que revisar N1 nos queda 0.60 y aquí nos queda ah pero aquí es menos aquí hay un detallito porque aquí nos va a quedar negativo ¿si? ¿están de acuerdo? porque quedaría 0.60 N4 5R del lado derecho pero resto entonces aquí hay un detalle entonces sería menos 500 tercios menos 0.60 por 175 0.478 entre D 0.60 nos queda 102 0.29 mol por hora entonces ya tenemos N4 ¿si? y bueno ya teniendo N4 nosotros ya tenemos la mayoría de la solución entonces teniendo N4 ahora nos vamos que otro balance nos falta ya tenemos N2 del reactor N4 nos faltaba ahora nos vamos al separador en el separador vamos a terminar de resolver el balance ¿qué nos dice el balance en el separador? pues no hay reacción química sabemos que N2 de A es igual a N3 de B que N2 de B es igual a N3 de B que N2 de C es igual a N3 de C y que N2 de D es igual a N3 de D pero aquí viene A entonces tenemos del balance para A ¿si? para A decimos que N2 de A es igual a N3 de A para B que N2 de B es igual a N3 de B más N4 de B porque B se va en la línea 4 y en la línea 3 que N3 para C que N2 de C es igual a N3 de C y para D que N2 de D equivale a N3 de D y por supuesto y por supuesto pues ya teniendo toda esta información sabemos que N2 de A es igual a N3 de A N2 de A ya lo habíamos calculado da 24 da 24,5 N3 de A también 24,55 o sea que se cumple que N2 de B es igual a N3 de B más N4 de B N4 es 102 y N3 de B lo tenemos por acá 8.77 si sumas 8.77 más 102.23 te queda 111 casi 111 y eso sería a ver si tenemos N3 de B más N4 de B cuánto nos dio N3 N4 nos dio 102.29 luego N3 de B nos dio 8.77 entonces N2 que tenemos aquí N2 de B tendría que ser igual a 111.06 mol por hora ¿por qué? porque es la suma de N3 más N4 que es lo que tenemos y ya no hay más esto tendría que ser igual N2 de C igual a N3 de C igual a 100 mol por hora aquí lo podemos calcular y N2 y N3 pues aquí ya lo habíamos calculado esto era 200 200 mol por hora ¿de acuerdo? ya lo habíamos calculado N3 de D lo calculamos al principio N3 N3 de D está aquí R N3 de D es esto ¿de acuerdo? 200 mol por hora y bueno con ello ya hemos cumplido todo todo nuestro balance si tú quisieras de alguna manera redibujar el sistema podemos hacer lo siguiente y dices ah bueno tengo esto aquí tengo el reactor aquí tengo el separador aquí tengo lo que se produce aquí tengo lo que se recircula y podemos anotar el flujo 1 que sería Nd1 el flujo Nd4 el flujo Nd3 el flujo Nd2 pero N1 es igual a N1 de A aquí podemos saber cuánto hay N1 de B aquí pues simplemente es N4 de B el total aquí es N3 de A N3 de B N3 de C y N4 N3 de N3 de D aquí me quedaría N2 de A N2 de B N2 de C y N2 de D y aquí los podemos anotar este es el reactor el separador ya tú puedes de alguna manera sumar todos estos y colocar los números de moles por ejemplo para el caso de N3 de N2 de B nos dice que son 111.06 N2 de C cuánto nos quedó N2 de A es 24 55 y N2 de C N2 de C es igual a N3 de C esto es 100 y N2 de D es igual a N3 de D 200 por lo tanto N2 es 24 55 111 111.06 100 más 200 y nos quedaría 435 35 35.61 35.61 esto vale 100 esto vale 200 esto vale 111.06 N3 de A lo tenemos por aquí N3 de A N3 de A por aquí lo tenemos no ¿dónde está N3 de A N3 de A cuando lo hemos calculado si pues es igual a N2 de A ¿cuánto? 24 55 y entonces N3 ¿cuánto vale? 24 55 111.06 100 más 200 nos queda 435 punto 61 entonces a ver N3 es que N3 de B a ver aquí vamos a ver aquí hay un detalle N3 es 111 pero N3 de B por aquí lo calculamos creo que hay un detalle N3 de B N3 de B aquí está 8.77 entonces aquí está el detalle es 8.77 entonces es 24.55 8.77 100 más 200 nos da 333 punto 32 N4 de B ¿cuánto nos dio? N4 de B nos dio 92 ¿verdad? entonces es menos punto a ver N4 de B nos dio 102 29 perdón 102 punto 29 ¿de acuerdo? y entonces N1 ¿cuánto nos dio? aquí ya lo habíamos sumado 266 66 266 punto 66 N1 de A nos dio 91 22 y N1 de B 175 438 438 438 N1 de B 175 punto 438 y bueno si quieres convertir a porcentajes pues ya sabes N1 91 entre 266 o NDD 200 entre 435 y ya tienes todo el balance algo muy importante que tenemos que mencionar es que si tú haces un balance global te vas a sorprender que los moles no cuadran 266 contra 333 ¿qué pasa ahí? bueno el número de moles nunca va a ser de alguna manera igual lo que sí tiene que ser igual es el balance de masa entonces si tú estos flujos cada uno de A y de B los conviertes a kilogramos por hora multiplicando por su peso molecular ahí si tiene que cuadrar que la corriente 3 si sumas todo en kilogramos por hora pues tiene que cuadrar el balance de masa tiene que ser el mismo el balance de moles no necesariamente ¿por qué? porque hay reacción química eso es importante el balance de número de moles siempre va a cuadrar cuando no hay reacción química porque únicamente hacemos es dividir entre el peso molecular y ya lo convertimos a moles o en masa pero cuando hay reacción química pues esa R modifica el número de moles podemos tener casos donde los moles a la salida del reactor sean menor que los de entrada pues bueno con ello hemos terminado este balance espero te haya gustado por favor regálame un comentario y comenta también si te entendiste el tema si la forma en la que explico pues de alguna forma logras captarla y logras tú también hacer tus propias tus propias metodologías pues nos vemos en un siguiente video saludos